¿Qué es el Samsung Ego Innovation Project? Bueno, pues Samsung Ego Innovation Project nace con el objetivo de animar a todos los jóvenes diseñadores a utilizar la tecnología unida al diseño de sus colecciones, de sus ideas y que la tecnología se ayude a desarrollar aún más esa creatividad tan buena y tan importante para el mundo de la moda. Desde Samsung lo que hacemos es primero dotar con un premio de 10.000 euros y luego la gran oportunidad de la pasarela Madrid Fashion Week, desfilar en Madrid Fashion Week, el día de Samsung Ego. Con lo cual desde aquí pues animar a todos y yo creo que hoy hemos tenido una prueba de cómo la tecnología, la innovación y el diseño se unen como ha hecho Leandro Cano, que ha hecho una colección espectacular, de alta costura, con tecnología y que ha sorprendido a todos los que hoy hemos estado aquí y a todos los que a través de los medios de comunicación podrán disfrutar de esta magnífica colección de Leandro Cano. Así que ánimo y la siguiente convocatoria está muy cercana, son dos al año, este ha sido el mes de febrero, ahora estamos ya para el mes de septiembre, así que ánimo a todos y a participar en Samsung Ego Innovation Project. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!